¿Qué son los simulacros de emergencia? En 7 minutos teníamos a todo el mundo ya ubicado en el punto de concentración y sabíamos los que nos faltaban. O sea, los 10 que estaban heridos en el bloque en el que se había producido la incidencia y otros 3 que estaban por ahí perdidos que se deslocalizó posteriormente y que no estaban heridos, simplemente estaban un poco despistados. Bueno, al final creo que ha sido un balance positivo, sobre todo además porque nos ha permitido coordinarnos con el resto de los servicios de emergencia de la ciudad, bomberos, policía civil, centro de Océano y la verdad es que ha funcionado todo muy bien. Evidentemente ahora tendremos que sacar nuestras conclusiones, hacer un juicio crítico y mejorar, que es en definitiva de lo que se trata este tipo de ejercicios.